Muy buenos días, hoy se festeja o se celebra o se recuerda el Día Internacional de las Mujeres y es una oportunidad para ver cuál es el estado de las mujeres en el mercado laboral. De acuerdo con la última encuesta del INEI a nivel Lima, las mujeres ganan 530 soles menos que los hombres en promedio el sueldo mensual promedio de un hombre en el trimestre móvil de noviembre a enero de este año. Las últimas cifras disponibles son del sueldo promedio 1858 soles para los hombres y para las mujeres de 1328. Y esto no solamente porque se deba a que hay un techo para que las mujeres asciendan en sus empresas a nivel jerárquico, sino también a que lamentablemente en muchos casos por el mismo trabajo las mujeres reciben menos dinero que los hombres. Esa es una realidad que también se replica a nivel nacional. Las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Hogares del 2014 muestran que la brecha de género a nivel nacional es de 430 soles. Y como vemos en este cuadro, el subempleo, que es uno de los principales problemas laborales en nuestro país, afectan en mayor proporción a las mujeres. El 62.8% de los subempleados por ingresos son mujeres, así como el 63.6% del subempleo por horas trabajadas.